¡Acerca el titán de los Mortal enemigos! ¡Lanzan misiles de lejos! ¡Encuéntrenlos! ¡Esos Mortal están causando graves daños a nuestro reconector! ¡Sámenlas afuera! ¡Encuéntrenlos equipo! ¡Encuentrenlo! El escudo del reconector. ¡Lanzan misiles de lejos! ¡Mándanse allí! ¡Prepárense! El escudo del reconector está recibiendo algo de daño. ¡Cúbranlo! Se acercan titanes nook Los escudos de recolector están activados de nuevo Derriba a este titán piloto El titán está listo para el despliegue El titán piloto El titán piloto Los escudos de recolector están activados Los escudos de recolector cajeron Atentos, el recolector está al 75% Los escudos de recolector están activados Los escudos de recolector Los escudos de recolector Los escudos de recolector El escudo de recolector está recibiendo algo de daño Cúbranlo El titán piloto El titán piloto El titán piloto El titán piloto El escudo de recolector El titán piloto 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 ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! 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 ¡No, Dios mío! 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 ¡No, Dios mío!